DJ José, el feo Gonzalero Tame esa chapa, maldita A que te puse la puchu plata Que te pasa de chiquilita A que te puse la puchu plata 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 Que te pasa de chiquilita Que te puse la puchu plata Tame esa chapa, maldita Como te te puse la pucha Te bailes mi cali, como a ti te gusta, pálamelo ahí Párate en la ida, pálamelo ahí Pálamelo ahí, pálamelo ahí Pálamelo ahí, pálamelo ahí Como a ti te gusta, pálamelo ahí Ahora se pade en este momento, beso papi Súpera la nalga, beso tínquil Se me echó en la boca, beso en la vía Súpera la mía, y se pade en la vía Con el cuarto, lo puedo, con el corte Toda la mujer me mandó Con el cuarto, lo puedo, con el corte Toda la mujer me mandó Ahora se lleva con la muda tu y Todas las mujeres con la muda tu y Toda la mujer me mandó Con el cuarto, lo puedo Toda las mujeres muendó los fellos Toda la mujer me mandó los fellos Ahora se lleva con la muda tu y Toda la mujer me mandó Toda la mujer me mandó Toda la mujer me mandó Por la acá Por la acá quiero ser Por la acá Por la acá quiero ser Por la acá Quiero hacerte Quiero hacerte Si te gustas, paramelo ahí Mi palo de clana, para Medellín Que paión mi gana, que baile mi cali Si te gustas, paramelo ahí Paramelo ahí, para paramelo ahí Pa paramelo ahí, para paramelo ahí ys Como a ti te gustas, paramelo ahí dame esa chapa, maldita dame esa chapa, maldita dame esa chapa, maldita